Si, si, y si, y si, esto es Fortnite en PS4, pero alto, 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 a ver, wehey, muy buenas a todos chicos y chicas, youtuberos y demás, seres que están dando su opinión, como estáis? Si, 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 yo, Juanjo Bellic, en colaboración con Producciones S ya vi, os traigo lo que es el siguiente vídeo, ¿de qué? De Fortnite, por supuesto, para Play 4, me diréis, ¿y por qué Play 4? Mirad, os voy a explicar un poquillo, vamos a ver, este donde lo puedo poner, a ver, guardar en... no, este no me gusta, a ver, yo ponme este, vale, vale, bien, perfecto, no tengo ningún problema, vale, ¿dónde estaba? Ah, sí, estoy en Fortnite en Play 4 y me diréis, ¿por qué? Porque además de que voy a jugar Porque hace eones que no juego la verdad Voy a jugar en solitario Pero no por nada, sino porque también He probado el Fortnite de la Nintendo Switch O sea, he podido vincular Mi cuenta de Epic, de acuerdo Que la cuenta de Epic es la misma Que tengo en Play 4, que la que tengo en PC Que la que tengo en la Nintendo Switch Entonces, con este vídeo lo que pretendo Es dar mi opinión, de acuerdo O sea, para mí es mi opinión de que me ha parecido Fortnite en Nintendo Switch Porque algunos me dicen, oye Juanjo Probado en Nintendo Switch, a ver, mi conclusión Está muy buena La intención, o sea, me parece genial De que Fortnite esté en Nintendo Switch, en Play 4 Este gratuito, en Xbox Live No lo he probado todavía porque En Xbox depende de Xbox Live Que me parece ahí lo peor que han podido hacer La verdad, es una cosa que no No me cuadra Sinceramente no me cuadra Y bueno, pues que os traigo Además de Una partidita que vamos a ver Donde voy a caer Porque hace tiempo que, bueno Esto ha cambiado Eones, tío, a ver Yo creo que voy a caer Aquí Mira, voy a caer aquí Bueno, si es que ha cambiado todo Hasta los controles y demás Pero bueno, hablemos de Fortnite De la Nintendo Switch A ver, ¿qué me ha parecido Fortnite en Nintendo Switch? Pues he de deciros Que incluso Va a ser una consola potente A ver, tiene sus ventajas Y sus desventajas Primero, vale Sé que es un juego gratuito Yo ahí no voy a tener ningún problema Por supuesto Tal, etc y demás Pero No, este arma no me gusta La odio, la detesto Entonces yo Mi recomendación sería Vamos a ver Si la única consola que tenéis Es Nintendo Switch Y no hay otra posibilidad Pues bueno, pues mira Puedes probar Fortnite Pero Creo que debo de deciros Que se ve solo a 720 30 FPS Es lo malo También, ¿qué es lo que ha hecho en falta? Ha hecho en falta, por ejemplo Una cosa que tiene aquí El modo de Playstation 4 Y seguramente lo tendrá en Xbox Y también lo tendrá en PC Que es el modo Poder ver tus partidas Es decir, de que permite Grabar las partidas O sea, por ejemplo Si alguien No tiene una capturadora Pues en la Play 4 Pues puede sacar Lo que es esa Lo que es ese vídeo Lo puede sacar por capturadora Lo puede sacar por la Play 4 O lo puede publicar en Youtube O cualquier otra historia Entonces yo creo que me parece Muy buena idea Sinceramente me parece Una idea pues perfecta Pero en Nintendo Switch Es algo pues que no No le he podido percibir Y he dicho Me da un poco de rabia Que no se pueda Hacer eso ¿Me entendéis? Sí Luego, más cosillas Que también he estado viendo Bueno, pues los controles Pues bueno Se me parecía raro Los controles que eran En una Nintendo Switch ¿Vale? Para ser ese juego Pero oye Para ser a 30 FPS No está mal O sea No está nada mal Y entonces pues oye Tío Pues como que Oye Oh Dame cosillas Venga Dame cosillas Dame cosillas Entonces mi recomendación Ay no Este arma no Tronco A ver, a ver Antes de nada A ver Primero Mochila Esto lo quiero soltar Porque este arma No me gusta No me gusta O sea Me siento inútil Con esa escopeta Tío Y bueno Hace tiempo que no juego Al Fortnite Así que venga Mientras no haya gente Oh Mierda Ay 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 No por favor Dejen vivir Déjenme vivir Solo soy un pobre jugador Que intenta Alcanzar algún nivel Vale Por favor Déjenme jugar Déjenme jugar Y yo Mira Yo me voy Si tú no me matas ¿Vale? O sea Yo te dejo tranquilo ¿Vale? Yo te dejo tranquilo Tú haz lo que te dé La realísima gana Ay no me acuerdo Ni como se agacha Tío En este juego No me acuerdo Ni como se agacha A ver ¿Qué me das? ¿Qué me das? Bueno venga Joder Otra vez la mierda Esta escopeta Vamos a ver O sea Esta escopeta La odio Tío O sea Es como Bueno No se puede meter más Es que En serio Tío O sea Esta escopeta Es la mayor Pazofia Que puede haber En Fortnite Sinceramente O sea Yo es que no lo sé manejar Yo soy más de armas Un poquito más Más rápidas ¿Vale? Porque esto no me No me convence La verdad Y bueno Sí O Juanjo jugando Al Fortnite Oh Dios mío Que no verá Sí lo sé Muchas gracias por la Noticia Pero a ver ¿Qué estaba intentando decir? Ah sí ¿Qué es lo que me ha parecido Fortnite de Nintendo Switch? A ver Está muy bien el juego ¿Vale? O sea Es muy buena idea Pero yo creo que Para ser de Nintendo Switch No creo que O sea A ver cómo lo puedo intentar Explicar para que me entendáis Es decir A ver Está bien Pero Yo he visto por ejemplo Pues algunos pequeños Tirones del juego ¿Vale? O sea Yo he visto pequeños Tirones del juego Que ha costado Bueno ¿Qué nivel soy? 55 Genial Perfecto Pero he visto eso como No No me convence Sinceramente O sea Que A Nintendo Switch Le hubiera costado bastante Mover un poquito Un poquillo Sí He visto algunos pequeños Tirones No sé si hay problema De la conexión O qué es ¡Hoy va! Que me he cargado uno Venga Hasta luego señora Venga Y esto ¿Cómo se come? Por favor ¿Cómo se come esto señora? Por favor A ver Vamos a quitar Esto por esto Vale Luego El arpón Por fusil de caza No Yo dame Este fusil de asalto Y luego Esto Que es un rifle francotirador Me lo vas a cambiar por Bueno Así está bien Así está bien Venga ¡Oh! Tengo control de pelota Juanjo tiene posesión Chuta Gol Wow Subo de nivel Has obtenido 100 pavos Que luego ¿Para qué me sirven? Para nada Sinceramente Pero bueno Nintendo Switch ¿Qué es lo que yo hubiera hecho En la Nintendo Switch? Vamos a ver Yo lo que hubiera hecho Es muy sencillo Primero Hubiera permitido Que la Nintendo Switch Permitiera Los medios Porque yo me imagino De que habrá gente Que pueda Hacer sus vídeos Se ha hecho una partidaza Increíble O descomunal Que oye Es comprensible O sea Todo el mundo Pues a lo mejor Tiene sus rachas Tiene sus partidas O lo que sea Tal Etcétera Y bueno Yo acabo de hacer Mi primera victoria No sé ni como puñetas Lo he hecho O sea Es que es algo Que no me lo esperaba Sinceramente Pero bueno Para mí La Nintendo Switch Yo creo que A ver El Fortnite Un poquillo O sea Yo creo que le va a costar Un poquito A ver No es mala idea Pero yo creo que se puede mejorar Por supuestísimo Se puede mejorar Se puede meter Algunas actualizaciones O algo Pero a ver Tener en cuenta Que es una consola portátil Y que es una consola portátil Una consola portátil Como puede ser por ejemplo PS Vita Nintendo DSi Nintendo Switch Cualquier consola portátil Que os podáis imaginar Tiene sus limitaciones Entonces claro Ya sé que no le puedo pedir Oye Hazme unos 100 bonitos FPS Oh Dios mío Segunda baja No puede ser Tronco Juanjo ¿Qué te está pasando últimamente? Tú no has jugado al Fortnite En tu vida Ya lo sé Lo sé No he jugado al Fortnite En mi vida Oh Esto ya me gusta A ver A ver A ver Alto Alto A ver ¿Qué me llevo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Voy a dejar En su fusible Me lo voy a llevar Ahí está ¿Y este qué? Fusible de asalto Vale, vale Este me gusta más Y luego de los botiquines ¡Ostras, ostras, 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 ostras No estoy jugando cabas No estoy jugando ninguna partida Y esto es lo que pasa Que ya me he cargado a tres ¡Nuevo récord chicos! ¡Nuevo récord! Tres personas A ver Señorío de la sal ¡Eh! Alto, 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 alto ¿Cómo se agachaba? Ah, vale, vale, vale Cuidado, cuidado ¿Dónde está? ¿Le oís? Si es que yo le oigo, tío ¡Oh! ¡Que me he hecho cuatro! ¡Una Quazit! ¡Que no puede ser, tío! ¡Que no! 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 ¡No! A ver, ¿tú qué tenías? Un subfusil, mira Me lo vas a dar por... por esto ¿Vale? Luego las escopetas ¡Uf! Es que... es que... Yo la francotiradora, mira, lo siento Pero no soy muy bueno con la francotiradora Yo soy armas más... más rápidas Y con esto yo creo que puedo curarme la granada Y subfusible... ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está? He visto al tío, he visto al tío, visto tío, visto tío, visto tío ¿Dónde está? Vale, ahí está ¡Oh! ¡Recarga! No, no, por favor, no, por favor, no, por favor ¡Madre, madre! Pero bueno, Juanjo O sea, ya está, ya está, chicos Ya está, vale Que no puede ser No, 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 no puede ser No puede ser Que no puede ser, tronco Que yo... Cinco bajas Que no es normal ¿Qué me está pasando, Juanjo? Por Dios, no Al final voy a ser el fucking amo en Fortnite Ni de coña A ver, yo oigo gente Y no me gusta Es que, macho No puede ser O sea, os juro Que no puede ser Lo que me está pasando Oye, oye, oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¡Madre mía! ¿De lo que me está pasando? Por favor, no puede ser O sea, señora, señora, señora O sea, estamos ante la posibilidad de que yo Juanjo Bellic Esté haciendo la partidaza O sea, Juanjo Bellic Haciéndose la partidaza Ya está, o sea Es que no puede ser No puede ser No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser A ver Es que, es que no me lo creo, tío No me lo estoy creyendo O sea, no me creo que cuántas Mira, mirad el contador Llevo seis bajas O sea, es imposible O sea, es imposible ¿Qué me está pasando? O sea, ¿qué he hecho? Bueno, llevo seis muertes Y voy el decimosexto Derpy Ostras, ostras, ostras No Nuevo récord Ya está Nuevo récord, chicos Nuevo récord Dios mío O sea, nuevo récord en cuanto a Después de bastante tiempo que he dado Décimosexto Me he hecho seis bajas seguidas Y no me lo estoy ni creyendo O sea, es como No sé, chicos No sé, no sé No puede ser No puede ser que yo me haya hecho seis bajas O sea, es imposible Es imposible Yo creo que ya me he emocionado demasiado Y he perdido Pero bueno Conclusión de este vídeo Pues primero Ya habéis visto el nivel que tengo en Fortnite Si veo que hay bastante apoyo Pues lo subiré Si hay bastantes likes Yo que sé Diez likes Venga, pues venga Algo sencillo Diez likes Y subo otro vídeo de esto Eh... Ahorita no, joven Eh... Equipar Aceptar los cien pavos Conseguir más recompensas La sombrilla El este El este Pero bueno Cerrar Cerrar Ya está O sea, ahora tengo 200 pavos Pero yo creo que con 200 pavos No puedo comprar nada, ¿verdad? Claro que no Si con 200 pavos no puedo comprarme Toma asiento O sea, una puñetera danza Un gesto Un... No, no, no Por favor O sea, yo para 200 pavos No me sirve de nada, tío No me sirve O sea... Dame un traje Pero no Pero bueno Pues yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos El vídeo Entonces mi conclusión ¿Qué puedo deciros? No, mira Dame la calculadora Que me encanta la calculadora Conclusión de todo esto Pues es muy, muy, muy sencillo Nintendo Switch Me parece genial Que hayas metido Este juego Que es el Fortnite ¿De acuerdo? Pero... Para aquellos jugadores Que prefieren Si queréis jugar En una consola portátil Porque es un juego de moda Lo que sea Taezeta y demás Bueno Pues puedes bajártelo En Nintendo Switch Ahora Yo desde mi punto de vista Prefiero La Play 4 Me ofrece mejor calidad Porque me ofrece A 1080 A 60 FPS Igual que un buen ordenador O incluso mi ordena Me puede ofrecer esos 60 FPS Y la partida bastante bien Pero a ver Yo hubiera metido La Nintendo Switch Lo que es para meter Lo que son los clips Los controles Se ven muy bien Te tienes que adaptar un poquito Pero oye Es algo normal Por supuesto Y bueno Pues para mi Os he ofrecido esta partida Que como podéis ver Ya No me lo creo ni yo No me creo que yo Me haya hecho 6 bajas O sea Yo creo que ahora mismo Si voy a mi carrera Yo creo que No ¿Dónde está mi carrera? Mi perfil Yo creo que ahora mismo Lo he conseguido O sea Es que no me lo puedo De creer Pero bueno Dos victorias he tenido Y he quedado en el top 25 O sea Entre el 25 y el 10 Ya con eso soy feliz Pero bueno Así que nada Yo creo que Lo vamos dejando por aquí chicos Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Recordad 10 likes Y hacemos otro vídeo De Fortnite Por supuesto Y lo que digo siempre Comentad Suscribiros Donde me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay A ver si en el próximo Si llegamos a los 10 likes Supero el nivel 16 O la posición decimos sexta Así que gracias por ver este vídeo Y nos vemos gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!